La derecha española, al menos, la derecha se ha lanzado contra el papa. A ver, esto no es tan raro. Cada vez que un papa tiene algún rasgo de mínimo progresismo que parece como un ser humano, la derecha dice que es un traidor y es un enemigo de la iglesia y es el antipapa. Están buscando antipapas por todos lados, todo el tiempo. Por ejemplo, cuando Francisco asumió el papado y dijo cosas las mismas que había dicho Juan Pablo II, el capitalismo es malo, es muy brutal. Todo el mundo dijo, Dios mío, han llegado Carlos Marx al poder en el Vaticano. Les decía, no hombre, no pasa nada, son palabras y las palabras se las lleva el viento. Es decir, que lo mismo que dijo Juan Pablo II cuando asumí el papado, yo soy lo bastante viejo para que me haya tocado eso. Antes él me había tocado, sí, me tocó Pablo VI, yo era muy pequeño cuando estuvo Pablo VI, que era el malvado por haber hecho el concilio Vaticano II. Luego me tocó Juan Pablo I, que duró un par de semanas o algo así. Luego Juan Pablo II y luego Francisco. Cuando dijo Juan Pablo II, era el renovador de la iglesia, era casi un hippie, un hombre de izquierda, un hombre progresista, un hombre que quería mucho a todo el mundo y no odiaba a los que no eran cristianos, a los que no eran católicos. Y obviamente al paso de unos años se dio cuenta uno de que no, era un conservador, que sencillamente había hecho un buen trabajo de relaciones públicas. Francisco hizo exactamente lo mismo. Los ateos pueden ir al cielo, si no creemos en el cielo, no tenemos muchas ganas de ir al cielo, la verdad. No es algo que te plantees entre tus metas vitales. Pero sonaba muy progresista Francisco. Y entonces, sobre todo la gente que no es católica, se emocionaba muchísimo. En Estados Unidos salían unas portadas enormes sobre Francisco diciendo que era el papa renovador, revolucionario, lo que tú quieras y más. Y no, es un conservador como todos y lo demuestra una sola cosa. Todos, todos los curas pederastas que están refugiados en el Vaticano tienen inmunidad absoluta y este no entrega a uno solo de ellos a la policía. Obviamente puede uno decir que está sometido a enormes presiones por parte de los poderes dentro de la curia del Vaticano y por eso no lo hace. Da igual. No lo hace. Es decir, actúa como un conservador y si piensa de otro modo, mira, da exactamente igual. Cuando tú actúas de cierta manera, eso es lo que te define y no te define lo que dices que piensas porque en eso se puede engañar muchísimo. El escándalo comenzó con esto. El papa mandó a Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la conferencia del episcopado, es decir, no al presidente de México, no al pueblo de México, nada por el estilo, una carta sobre los 200 años de la declaración de independencia de México que ocurrió el 16 de septiembre pasado. Y entonces los manda a saludar, celebrar la independencia, es afirmar la libertad. La libertad diría, libertad es un don. Ya se dieron cuenta. La libertad no es algo que el hombre tenga, es un don de Dios. La libertad es un don. Y una conquista permanente, bueno también, pero sobre todo es un don. No olviden, ustedes son libres gracias a Dios y no gracias a ninguna otra cosa, y mucho menos a los pensadores, a los luchadores, a la gente que ha trabajado, a los que han organizado a la humanidad para que vea mejor. No, es un don. Y entonces él se une alegremente a la celebración y dice, esta es la frase que nos vuelve locos, para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, porque ya lo hizo Juan Pablo II, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones o omisiones que no contribuyeron a la evangelización. O sea, la iglesia pide perdón por lo que hizo la iglesia hace 500 años y luego hasta hace 200. En varias ocasiones yo he dicho que es absurdo que le pidan a la corona española a la que pida perdón cuando ni siquiera estaban los borbones al frente, cuando es mirar al pasado de una manera intensa. No estoy de acuerdo en la solicitud. Pídanme perdón por lo que sus bisabuelos le hicieron a mis bisabuelos. Es chico, pero ¿cómo me puedes culpar a mí de lo que hicieron mis bisabuelos? Yo soy zapoteca y español. Yo tengo un problema que si me pongo del lado de uno de los dos, tengo que cortarme la mitad. Es absurdo. Pero eso no quiere decir que si alguien dice, oye, es que se cometieron atrocidades horrorosas durante la conquista y el virreinato, tenga uno claro que se cometieron. Precisamente lo que aprendemos del pasado es a evitar cometer los errores del pasado. Punto. Esto no es nada especial. La iglesia puede pedir perdón porque, por ejemplo, mantiene la excomunión de Morelos e Hidalgo, los dos próceres de la independencia mexicana. Si quiere realmente pedir perdón, pues no, les quita la excomunión a los dos que eran curas. Eran sacerdotes, tanto Miguel Hidalgo y Costilla como José María Morelos y Pavón. Pero eso no lo va a hacer Francisco. Bueno, pero la gente de Vox, los nazis de Vox, alguien dice, ay, no son nazis, son populistas. Y el nazismo es una forma de populismo de derecho. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, no entiende muy bien qué hace un papa de nacionalidad argentina disculpándose en nombre de los demás. Verás, es que el papa es el emperador de la iglesia. Es el emperador de todos los católicos. Entonces, en nombre tuyo, si eres católico, puede hacer lo que le dé la gana. Porque además es infalible cuando habla en cuestiones de doctrina. Pero bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaraba, me sorprende que un católico que hable español, hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones, el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad del continente americano. A ver, Isabel, te has pasado un montón. Pero ciertamente que la cultura europea más o menos llegó a América por la vía de la conquista, de la destrucción de las culturas de aquel entonces, por el asesinato de varios millones de personas, por la esclavitud de otros tantos millones que cuando dejaron de ser esclavos, a alguien como Las Casas se le ocurre, no, pobres, los indios no deben ser esclavos, traigan negros y empezaron a traer negros esclavos. No, América, el protector de los indios, pero que no le van a hacer a Las Casas una estatua en el África Occidental, por supuesto. Entonces, el precio que se pagó por eso, que no tiene nada que ver con el presente, pero que es un hecho histórico, no lo puedes ocultarlo diciendo, ay, es que llegamos a ser muy civilizados. Sí, y a violar, y a robar, y a matar, y pasó. Pero les pasó a los españoles de hace 500 años, no te apuntes tú, Isabel, que no habías nacido. En fin, bueno, hay una especie de verruga ambulante con gafas que se llama Francisco Maruenda, director de un diario jocosamente llamado La Razón, que dijo que era un papa antiespañol, y que chapotea en el barro de falso progresismo de esa izquierda sectaria y fanática iberoamericana tan querida por Podemos y los antisistemas. Vamos, se pasaron como 25 pueblos. Y luego vino lo siguiente. Se soltó el día 6 de octubre, el 16 de octubre pasado, no sea santo de qué, se soltó una serie de tweets sobre cómo debería ser el mundo ideal. No va a hacer nada para que el mundo ideal se produzca. O sea, aclaremos esto. El papa no va a hacer nada más que decir debéis portaros mejor. Hay que hacer, hay que... Algunas cosas de las que dicen que son divertidas, las tengo aquí porque allí no las alcanzo a leer, pero... A los países poderosos pido que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la Tierra. ¿Really? O sea, que no hay que sancionar a China porque tiene campos de concentración de uigures. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. Sí, en teoría, sí, Francisco, pero las Naciones Unidas tienen el problema de que los países poderosos pueden más que los demás países en las Naciones Unidas y que hay un equilibrio de poderes dentro de las Naciones Unidas que no permite que se realicen los ideales máximos de las Naciones Unidas. No quiero decir con esto que las Naciones Unidas no funcionen, pero no seas infantil, no seas ingenuo. Allí confluyen otros muchos problemas que hacen que las Naciones Unidas no sean todo lo buenas que podrían ser. Por ejemplo, a los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación y la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio. Véselo a decir a Fox News, véselo a decir a la verruga humana, a Francisco Maruenda, a la gente que tiene los canales estos de la ultraderecha española de Vox que los ponen, se los borra YouTube y al día siguiente los vuelven a poner y todo el mundo los conoce. A los gigantes de la tecnología pido que dejen de explotar la fragilidad humana. Hijo mío, sí, todo eso lo podemos pedir todos, pero algunos luchan para eso y otros lo dicen desde su poltrona. Entonces, pero eso asustó muchísimo. Se puso la gente como loca, el Papa se ha vuelto loco, etc. Y luego lo último fue esto. Y esto desafortunadamente tengo que oírlo además. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. A ver, sí, a ver, no sé si estoy en, ¿se me está oyendo? Sí, perdón, es que, como les dije, estoy bien, hoy estamos manga por hombro. Sí, 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 Francisco, pero no te inventes tú que te inventaste el ingreso básico, porque ya lo propusieron antes que tú, Thomas Paine, ya lo propusieron, no, este, sí, Thomas Paine, Bertrand Russell, un montón de gente a lo largo de la historia humana ha dicho que debería, toda persona por un solo hecho de estar viva, debería tener el derecho a los satisfactores mínimos. Quien mejor lo presentes, Bertrand Russell, revísate, es un ateo, un ateo muy famoso, el de ¿Por qué no soy cristiano? Y revísate, por ejemplo, Los caminos de la libertad, que es uno de los ensayos de Bertrand Russell, donde desarrolla el tema de esto que de pronto tú crees que estás inventando y que otros tontos creen que te estás inventando, eso es lo peor. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos y esta haría de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad, sin que esto suponga un peso insoportable. Sí, la idea de una fiscalidad progresiva está inventada hace muchísimos años y tus amigos, Francisco, los chicos de Vox y los chicos del PP, los chicos que te defienden, los chicos del Opus Dei, se oponen a una fiscalidad progresiva, se oponen a que los que tienen más pongan más, pero tampoco lo inventaste tú. ¿Por qué te lo estás apuntando? Me extraña mucho, pero ahora vamos a lo mejor. Principalmente para la clase media. La reducción de la jornada laboral es otra. Ahí me encanta el instante de titubeo de Paco. La reducción de la jornada laboral, ¿qué me escribieron aquí? Y luego descubre, ah, no es porque el trabajador tenga derecho a que su productividad le permita un mayor tiempo de ocio. Es para dejar espacio para los otros. No se trata de generar nuevos empleos, sino de partir a la mitad de los empleos actuales. Es otra posibilidad. Laboral es otra posibilidad. Trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral. Trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral. No, mira, esa es precisamente una visión maltusiana que mucho idiota hace y lleva a lo largo de la historia. Yo no creo que debas apuntarte a eso, Francisco, ni me apunto yo, por supuesto. La reducción de la jornada laboral se debe hacer en razón de la productividad y debe hacerse en razón de lo que puede aportar el trabajador y de una justicia razonable de reducción de la carga de trabajo cuando los elementos tecnológicos además nos permiten producir sin el esfuerzo humano y esa producción que sin el esfuerzo humano sería bueno que se repartiera más o menos entre todos aunque los dueños siempre van a llevar más. De acuerdo. Pero lo que a mí me dejó ya absolutamente enloquecido es que Pablo Iglesias dijo la izquierda debería reflexionar sobre la necesidad de establecer alianzas y complicidades con los sectores de la iglesia católica que defienden la democracia el diálogo y la tolerancia. O sea el señor Iglesias es un hombre de izquierda dice él es un leninista es un marxista leninista lo niega pero siempre es expresado como tal que rechaza lo religioso salvo cuando le sirve a sus intereses así como le sirve a sus intereses cuando fue empleado de los ayatolas de Irán y mientras los ayatolas de Irán colgaban homosexuales de las grúas y lapidaban mujeres y las obligaban a ponerse el chador y les impedían el acceso a una serie de derechos él trabajaba y cobraba en Hispan TV haciendo una cosa porque políticamente le interesaba en España que Fort Apache sonara para poder promover sus ideas y poder promover a su partido y ahora quiere unirse a la iglesia católica ahí no hay principios ahí hay una posición acomodaticia y chaquetera absolutamente terrible que quiere echar la vista atrás hacia la teología de la liberación que era de la liberación pero era ante todo teología y eso no lo podemos olvidar no se puede liberar a la gente manteniendo la esclava espiritualmente el otro despojo humano que es Arnaldo Tey ex dirigente ETA que apenas unos días después ha intentado chantajear al gobierno español ofreciéndole apoyo para los presupuestos de 2022 a cambio de la liberación de 200 asesinos de ETA que son cómplices suyos por supuesto se subió el papa también debe ser un demagogo sí que lo descubras ahora Arnaldo Salario Universal reparto de la requercia del trabajo respeto a la naturaleza elogio de los soñadores que luchan contra un sistema de muerte contra la desigualdad social bueno eso ya no lo hizo él no elogió a los soñadores de los que estás hablando tú y que sueñan metiéndole tiros por la espalda a gente honrada y normal que la gente que se llama de izquierda se ponga de del lado de una iglesia tan peligrosa como la católica solo por solo porque les conviene me parece de lo más bajo del mundo y al mismo tiempo revela que su hipocresía es igual a la de la derecha la derecha estará con la iglesia hasta que la iglesia toque sus intereses y esa izquierda no toda no toda la izquierda que hay vemos muchos que hemos luchado toda la vida contra las religiones las supersticiones el engaño y el sometimiento de la gente una parte de la izquierda estará en contra de la religión hasta que sirva sus intereses y en ese caso vive el islam revolucionario vivan los ayatolas vive el papa vive el cardenal y que se le ofrece señor obispo no me jodan ya volví a quedarme con todo el mundo olé no me jodan y no me jodan no me jodan no me jodan en la iglesia